¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, contento e ilusionado. Primero de todo diréis, coño, que este tío hoy no viene vestido de deporte, ni de correr, ni de edad. Bueno, de correr más o menos, porque es Wings for Life y Where is the Limit, pero hoy voy con el polioficial de una carrera que ahora os cuento. El tema está que hoy voy así más casual, por así decirlo, porque ya he corrido por la mañana, y mañana por la mañana me toca entreno de bici con Josef Fajram, con Pep, arroba Iron Triax, y con Ivon Zugasti, que se ve que son las Gasti fuertes, entonces me estoy recuperando porque mañana me van a pegar un buen palo. A ver, contento, contento, porque ya sabéis, estos días he ido spameando bastante, este fin de semana toca correr en casa. ¿Qué quiere decir correr en casa? Coño, Maratona, Barcelona, 42 kilómetros, cruzando la ciudad, cruzando Barcelona, con miles de personas, y entonces esto siempre es motivo de onda satisfacción, ¿eh?, que decía aquel. No, el tema está que, bueno, me hacía mucha ilusión correr en casa y correr en Barcelona, que no todo es hacer Ironmans y Ultramans y marcas y todo esto, sino que a veces correr con gente conocida y todo esto hace mucha ilusión. Entonces, en este caso, os acordaréis, ¿eh?, que dije, venga, voy a, en lugar de ir a hacer una marca o a correr solo o tal, como va a ser muy difícil, pues prefiero en esta ocasión correr con vosotros, más que correr. A veces me gusta escuchar historias, o escuchar historias mientras corro, y conocer a personas. Entonces dije, mandadme vuestras historias, voy a elegir una, y la historia de esta persona me la va a contar mientras corramos la maratón. ¿Qué ha pasado? He recibido cientos de historias. ¿Qué ha pasado? Que a la hora de escoger eran tan buenas, tan espectaculares, y era tan fan de todas estas historias que decía, yo de mayor quiere ser como tú, que he elegido a siete personas. Entonces, mañana, atentos todos a twitter.com barra valentisanjuan, y a facebook.com barra valentisanjuan, porque voy a decir con qué siete personas voy a tener el orgullo, la satisfacción y el honor de poder correr para que me cuenten sus historias. Y durante toda la semana siguiente, de lunes a domingo, cada día subiré una de las historias mientras corremos ahí. Compro en mano ahí dándolo todo, sudando la gota gorda. Bueno, ¿qué ha pasado? Otra cosa ha pasado. He recibido cientos de historias que no me parecería justo, ni para vosotros, ni para mí, que no tuviéramos ocasión de correr juntos. Entonces, ¿qué solución hay a todo esto? Y aquí lo tenemos. 4 de mayo, Barcelona, 12 del mediodía, carrera Wings for Life. Es una carrera, primero de todo, solidaria. Es una carrera, iba a decir, invertida, porque es verdad, es un poco distinta. Sabes dónde empieza la carrera, como normalmente, pero no sabes dónde acaba. Y en ese caso, en lugar de ser los corredores que compiten entre ellos, entre comillas, se puede decir que compiten contra un coche. Primero de todo, lo más importante, es una carrera solidaria, se realiza en 35 países en el mundo al mismo tiempo, y en España se va a salir de Barcelona, de INEF. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La cosa es que 35 países, de todo el mundo, al mismo tiempo y a la misma hora, empiezan a salir corriendo. Una vez se empieza a correr, al cabo de media hora de que hayan salido los corredores, sale un coche. Entonces, cuando sale este coche, despacito, primero, y cada vez un poquito más deprisa, va persiguiendo a los corredores. Cada vez que el coche rebasa, o supera, o atrapa, por así decirlo, a un corredor, ese corredor no es que quede descalificado, sino que directamente el chip le marcará en ese momento cuántos kilómetros ha hecho, en cuánto tiempo lo ha hecho, y por lo tanto, dónde ha acabado la carrera. ¿Cuánto dura esta carrera? A ver, el que corra más y acabe al ritmo del coche, va a correr 100 kilómetros. Entonces, si solo estáis preparados para correr 5 kilómetros, ¿podéis participar? Sí. Si solo estáis preparados para correr 1 kilómetro, ¿podéis participar? Sí. Si solo podéis andar, ¿podéis participar? Sí. Si estáis preparados para correr 100 kilómetros, ¿podéis participar? Sí. Bueno, uno sí, así no quiere decir que podáis completarlos, porque igual el coche os pilla antes. El tema es que lo que me gusta de esta carrera, aparte de ser solidaria, y aparte de dedicar todos los fondos a la fundación, eso, Wings for Life, para todos aquellos casos de gente que tenga lesiones medulares, por ejemplo, Víctor Tassende, lo sabéis, corre en el club, en Where is the Limit, sufrió un accidente tirándose a la piscina, quedó afectado de la médula, se le diagnosticó una tetraplegia, y ahí currando, currando, currando mucho, creyéndoselo, y además porque había tenido un diagnóstico favorable, ha conseguido superarlo. Y voy a tener el placer de correr codo a codo aquí con Víctor Tassende, que sabe de primera mano de qué va todo esto. Solo por el hecho de ayudar a esta investigación, yo creo que ya merecería la pena correr esta carrera. Pero los que podéis correr 1, 2, 3, 5 kilómetros, 100 metros, también merecen la pena por eso, porque es una de las primeras carreras que, siendo solidaria además, en este sentido, bueno, en este sentido única, que va a ser no correr una distancia en concreto, sino hasta que te pille el coche, y entonces, bueno, poder recorrer juntos con este aliciente, que sean 35 países alrededor del mundo, y solidaria, yo creo que merece la pena. Aquí abajo tenéis el link de la descripción, en la descripción, perdón, para la carrera, para que veáis cuál es el recorrido, para que veáis de dónde se sale, para que veáis a qué horas, en qué países se hace, de qué va la fundación Wings for Life, y para que os podáis enterar que todo lo que se saque de esto vaya justamente para esta investigación. Entonces la pregunta es, claro, si salimos de Barcelona, nos vamos de Barcelona, y luego volvemos para Barcelona, ¿qué pasa si yo me quedo tirado a 30 kilómetros? No os preocupéis, porque a medida que el coche, que además me parece que lo va a conducir Nani Roma, el ganador del Dakar, pues a medida que Nani Roma nos vaya rebasando a todos, pues vendrá un bus, y los corredores se podrán ir subiendo al bus ahí, con su habituallamiento, con su Red Bull, con su bebida, con sus frutas, y con lo que haga falta para que les devuelva al punto inicial. Wings for Life, toda la descripción aquí abajo, coño, ahí estará también Joseph corriendo, que también es uno de los embajadores, Víctor Tassende, yo mismo, y mucha otra gente del club que se apuntará. Así que, hombre, a mí me haría mucha ilusión que nos encontremos ahí. Yo voy a estar haciendo vídeo, así que si os hace ilusión salir, que quiero salir en un vídeo de Valentín, que es una mierda, eso no quiere decir nada, pero bueno, ahí nos reímos un rato, pues... Ah, descripción, 4 de mayo, 12 del mediodía, Wings for... Wings for Life, no Wings for... Sí está. Wings for Life, no Wings for Life, no Wings for Life.